Hola muy buenas a todos, soy CalrínTV y hoy os traigo un vídeo muy especial para mi canal de YouTube. Hoy os traigo un mapa de Subpar en modo creativo en Fortnite. Está muy bien hecho el mapa, me ha sorprendido muchísimo, y así que vamos a visitar punto por punto todos los sitios del mapa de Subpar en Colorado. Vamos a entrar en el colegio, madre mía como está, está perfecto, este es el pasillo del colegio, y aquí tenemos la clase. Se la han currado muy bien, está muy bonito todo, se parece un montón al de la serie. Me ha sorprendido mucho la verdad, porque lleva mucho esfuerzo hacer esto, y aquí tenemos los cuatro personajes principales de Subpar. Tenemos a Kai, tenemos a Stan, tenemos a Karman y tenemos a Kenny. Y aquí están las casas de los niños, ¿vale? Esta obviamente es la casa de Karman, ¿vale? Porque la casa de Karman es verde. Entramos, y aquí está el sillón con la tele donde se sienta Karman, ¿vale? Subimos y aquí está el cuarto de Karman. Y aquí el cuarto de su madre. Bajamos y al frente de esta casa está la casa de Stan, ¿vale? La casa de Stan es azul. Aquí tenemos el salón. Este es el cuarto de Stan. Este es el cuarto de la madre de Stan. Y este es el cuarto de la hermana de Stan. Está muy bien hecho todo, ¿vale? Y ahora vamos a ver la ciudad de Subpar, que está por aquí. Vamos a visitar este sitio primero. Mira, aquí está el patio del colegio. Se parece muchísimo a lo original. Y aquí tenemos, pues, el restaurante chino, ¿vale? En donde Kenny trabajaba para regalarle su muñeca a su hermana, ¿vale? Tuvo que trabajar todo el día para ganar 5 dólares para regalarle una muñeca a su hermana pequeña. No me acuerdo en qué capítulo estaba, pero sé que Kenny hizo eso. Kenny, yo creo que Kenny es el personaje con más corazón de Subpar. Tiene sus momentos pervertidos, pero es un gran hermano, ¿vale? Vamos por aquí, a ver qué nos vemos. A ver si se puede entrar. Ah, no se puede entrar. Son, pues, para decorar un poco el mapa. Este será el ayuntamiento. Estos son tiendas, supermercados y tal. Me ha sorprendido muchísimo el mapa. O sea, el que lo haya creado es un genio, literalmente. Y nada, si queréis más vídeos de este tipo, descubriendo mapas de los dibujos animados y todo eso, dadle un like, suscribirse para más contenido. Y hay una lista de reproducción con Planeta Kadiri, ¿vale? En la lista de reproducción de Planeta Kadiri encontraréis todos los gameplays que hice, ¿vale? Así que nada, me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!